Los horrores, estamos en temporada. Dos intensas horas en las que esténticos malabaristas, inestables enfermeras sexys, ilusionistas chiflados, entumecidos trapecistas o payasos degenerados, ofrecen al público un terrorífico espectáculo. La Casa de Campo de Madrid acoge hasta el 9 de diciembre la Carpa del Circo de los Horrores. Un espectáculo a caballo entre el teatro, el circo y el cabaret. Un escalofriante cóctel seguido de la mano de más de 30 artistas, con dos actuaciones diarias, seis veces a la semana. Este jardín situado en la Casa de Madrid.